pagué de más por la american silver eagle o me estafaron hola amigos les habla su amigo coleccionista r a coins en este vídeo vamos a hacer dos observaciones de estas hermosas piezas de mi lado izquierdo tengo una hermosa american silver eagle 1996 de mi lado derecho tengo una hermosa onza troy de plata pura ley punto 999 haremos una observación de estas dos piezas porque pagué más por la american silver eagle si pesan lo mismo bueno amigos vamos a hacer esta observación en este vídeo reciban un cordial saludo a los amigos suscriptores gracias por observar mis vídeos y vamos a ver la diferencia entre un coleccionista numismático con conocimiento y un revendedor de plata y oro así que bueno amigos vamos a explicar un poco sobre estas dos hermosas piezas como ven amigos la american silver eagle o la moneda que observan de su lado izquierdo con ese hermoso diseño de la libertad caminando un sol radiante espectacular y un brillo increíble ya que esta pieza pues la tengo bien coleccionada bien guardada amigos suscriptores y como ven amigos estas hermosas piezas se empezaron a acuñar desde el 86 1986 hasta la fecha de hoy se siguen acuñando estas hermosas piezas american silver eagle y por acá tengo una onza troy de plata pura ley punto 999 que por cierto es muy hermosa ya que en mi colección yo trato de conseguir las mejores piezas aunque sean bullion o sin valor numismático trato de tener las mejores piezas o en mejor condición pues bien amigos la moneda de 1996 vamos a observar aquí en la guía numismática el valor que tiene esta moneda y observaremos amigos suscriptores que esta pieza de 1996 ahí la tengo marcada tuvo una acuñación de tres millones 603 mil 386 monedas esta pieza tiene un valor de 65 dólares en condición de ms 65 ahora porque vale más esta pieza si es lo mismo que la otra o pesan una onza de plata pura las dos monedas o las dos piezas bueno amigos porque esta información amigos suscriptores o esta guía numismática es para coleccionistas de monedas para numismáticos que le dan valor a la pieza por la cantidad acuñada por la condición de la moneda por la casa de moneda que la acuñó y por muchos otros factores es que los coleccionistas numismáticos le damos valor a las monedas por ejemplo esta moneda de 1996 amigos suscriptores fueron pocas acuñadas a comparación de otros años y eso tiene que ver mucho en el coleccionismo y la numismática por ejemplo la onza troy de plata pura ley punto 999 no tiene ninguna denominación ni tampoco tiene la fecha así que simplemente es una onza troy de plata pura estoy hablando de la de la pieza de el búfalo que es muy hermosa esa pieza sigue valiendo solamente el valor de la plata actualmente sin embargo la hermosa american silver eagle tiene un valor mucho más alto que la onza normal así que amigos suscriptores ahí está la diferencia ahora si yo voy a una tienda de empeños que creen que va a pasar en la tienda de empeños no hay coleccionistas numismáticos no hay apreciadores de monedas no hay los que conocen historia en cada una de las monedas y ellos van a quererme comprar ambas onzas por el peso de la plata así que ellos son vendedores o revendedores y ese es el precio que me van a dar y si yo soy un coleccionista que voy comenzando en este hermoso hobby pues me voy a decepcionar si trato de venderle esta hermosa american silver eagle porque me va a querer pagar lo mismo que la otra pieza o por peso en plata así que ahí está la diferencia entre los coleccionistas numismáticos y los compradores y revendedores de plata así que bueno amigos ahí tenemos estas dos hermosas piezas de colección la american silver eagle y la hermosa onza de plata pura esta pieza pues tiene un diseño bien hermoso como les estaba repitiendo me gusta conseguir las piezas en muy buena condición y así podemos seguir con la información amigos suscriptores ya que estos libros se hicieron para coleccionistas numismáticos y la información hay monedas de más costosas todavía que esta hermosa american silver eagle por la cantidad acuñada o por el acabado que tienen así que bueno amigos si eres coleccionista pues dedícate a coleccionar estas hermosas monedas por su calidad por sus años por la acuñación así que reciban un cordial saludo y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos suscríbete comenta y déjame tu like gracias a todos